Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa tía, bienvenidos a un capítulo más de Smash Bros Y bueno, vamos a ver esta parte donde vamos a... ay carajo, agarré el control de play Vamos a enfrentarnos a Diddy y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Estamos con este... ahorita... ahí Nos mandaron al diablo, a... 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 ¿Cómo se va a hacer este petejo a Kirby? Vamos a ver, a ver... ¡No! No, Meta Knight, puta madre, cayó... El super fail del día Snake ¡Fuera! Ganamos ¿Quién lo hizo? Snake Snake Muy bien hecho, Snake Vamos a seleccionar nuevos personajes Ton, 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 ton Ok, voy a seleccionar otra vez a Kirby Puta, falta más... a Snake, a Meta Y esta vez al... al Ness, pues ¡Superchanga! ¡Superchanga! Vamos ¿Y esto de acá qué es? ¡Qué mierda! ¿Dónde me mierda me he metido? ¡Oh! Te transporta... ok, ok Bueno, esto es de transportación No me había asustado, huevo, eh Hay que seguir avanzando Hay que seguir avanzando Esto es como un... Esto es como un remember, ¿no? Es como los juegos de Mega Man, pues Te acuerdo que cuando matas a todos los enemigos de Mega Man Tienes que volverte a enfrentar a los jefes Ya este es lo mismo, creo Es lo mismo Pero al destino de Nintendo ¿Dónde está? Donkey Kong ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Capitán P.N. ¡Fuera! ¡Basura! No das risa ¡Ah! ¡No! ¡Nooo! ¡Snake! ¡Snake! ¿Estás fijando que Snake ha que salva todo, weón? ¡Snake! ¡Snake! ¡Pollos gordos! ¡Wow! ¡Nooo! ¡Pobre Snake! Ok, ok. Es que me la hicieron acá difícil, eh. ¡Meta Night! ¡Nooo! A ver... ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Siguiente víctima... ¡El Pikmin! ¡Vamos, chifo! ¡No! ¡Vamos! 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 Fuera puto Muerte, 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 muerte Cáete Ah, maldita sea Adiós Y seguimos avanzando Alibaba Alibaba ¿Ya está, Wada? Vamos a matar, vamos a matar Solamente había que matar Ese mongolo de Pikimik no más Puta, me van a matar, huevo No puedo morir No Porque estoy yendo de paredes Tendría que destruirlo hace rato Ahora estoy con el niño, Nes Bueno, al menos destruía No había salida Oye, eso es lo que voy a hacer Voy a agarrar más personajes, huevo Alibaba Alibaba Me da risa, puto, la canción de Smash, huevo Porque suena como Alibaba, huevo ¿No se han fijado? Ok, necesito a Niño Nes esta vez ¿Dónde está Niño Nes? A los Exclaibur también están poderosos Pero no le agarro la onda De cómo hacer doble salto, huevo Bueno, tú Niño Nes La perra de Peach Y vamos a agarrar a Meta Knight No, Meta Knight está A Snake Pues que ha salvado todas las partidas Hasta ahora Ese que no ha estado salvando Ese que ha estado matando a los jefes Es un solo Bicilazo Vamos Insisto Deberían haber puesto Para abrir la puerta El botón Anomars No, pero no digas eso Porque los fanboys De Smash Bros Te van a matar Ok, ok Pero es mi opinión Mira, ¿ves? Para abrir la puerta Con el botón Anomars Bastaba Vamos Vamos ¡Vamos, madre! ¡Vamos! ¡Vamos, madre! ¡Vamos, madre! No importa, no importa Meta Knight Te he hecho un buen trabajo Meta Knight Me toca Snake, ¿no? Mando de neones Mando de neones Chiquen Fire Chiquen Fire, dice, ¿no? Chiquen Fire Chiquen Fire Chiquen Fire Chiquen Fire Y seguimos avanzando De donde hay que ir weon Es un puto laberinto Vamos a ver Este es un puto laberinto negro Vamos Ahorita que no se por donde ir Oh mira Vamos a encontrar esto Para aumentar personajes Mira donde estoy negro No voy a agarrarme Al Kirby A la princesa A Meta Knight Y al Nyoness Vamos Solamente era para cargar personajes No era otra cosa importante Pero bueno Vamos No les digo que es una mierda Esto Espero que en el Mashbro No cometan el mismo puto error Que para abrir la puerta Sea el botón A Nomás O un botón no Arriba Porque Tiene que ser puto exacto Acá para abrir la puerta Una llave ¿Dónde está? La llave Weon La llave Baja pues Puta madre Vamos Vamos Métele Métele No puedo bajar Aquí Chiquen pollo Caramba Caramba Ok vamos a matarle al gain este Oye eso No importa 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 Oh, pégale, pégale al puto mongolo, vamos Oh, pégale Ganamos Y pégale al puto mongolo, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la salida? Ok, Snake No quiero luchar con Snake ¡Snake! 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 ¡Poderoso! ¿Qué es eso? ¡No! Adiós ¡Ah, carajo! ¡Llegó! ¡No! ¡Ah, carajo! Princesa, tú y yo podemos caer, ¿eh? ¡Ah! Le ganamos a Snake Y ahora sí, no sé dónde mierda ir Ya, sí, ya no sé dónde mierda ir ya, ¿eh? Está a pesar la punta de la nave, ¿eh? ¡Oh, no! Ok, este es entre el niño, Ness y yo ¡No! ¡No! Niño, Ness, no te caguen ¡Gané! Ganó el niño, Ness ¿Y ahora qué sigue? Necesito este... Necesito portal, weón, para enfocar... ¡Ah! ¡Me van a amasar! Yo voy a avanzar Yo voy a avanzar nomás, porque no sé dónde mierda ir ¡Vamos, niño, Ness! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Ah! ¡Oh! ¡H deployed! ¡My搬! ¡No! ¡cynue huikado siquiera queda liberta a 20% ¡Ya! ¡Avanza, avanza, 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 avanza obertao y avanza... ¡No! ¡Vali verga! ¡Me cago el niño, men! Si hubiese agarrado más personajes le ganaba fácil, pero no, no lo agarré me quedé ahí ¡Otra vez! ¡Lo clavamos! ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde mierda aquí? ¿Y ahora dónde mierda aquí? No sé dónde hay que ir, ya estoy perdido completamente Acá ¿Pero qué es acá? Yo no sé La verdad ya me perdí completamente No mames, déjame en paz Voltea pues, puto Kirby A ver Ah, que ya estuve ya Vamos a ver ¿Dónde vive? Baja, 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 baja Ok, acá también estuve, eh Ay, cómo me desespera lo de la puerta Mierda Me van a mandar el juego a la mierda por la puerta nomás Como algo tan sencillo te puede estresar también A ver, vamos a ver acá Vamos a recuperar vida Debe ser acá la salida Es lo más seguro Miñones Ahí está Para que recupere vida del Kirby, pues No les digo, vean A ver Ahí está el fin Vamos Bajemos Aquí ya estuve Yo ya no sé dónde ir ya O sea, gente Yo ya no tengo la misma idea dónde puta ir, weón Porque no puedo bajar esto, ¿no? No puedo bajar No tengo la misma idea dónde ir ahora, eh No puedo ir más arriba No, no puedo ir más arriba Vamos a dejar esta web hasta acá Y ya grabaré cuando sepa dónde ir O de repente, no sé O sea, gente Me despido Fiduxa Les felices por más Y obviamente ustedes Nos vemos en la próxima Qué mierda de laberinto, weón Un abrazo y nos vemos Bye